Las investigaciones se iniciaron hace cuatro años y tiene como ejes fundamentales las donaciones hechas por el Dr. Salomón Melgen a la campaña de Bob Menéndez. Se habla de aportes que sobrepasan los 750 mil dólares y las intervenciones del senador demócrata a favor de los entuertos de su amigo de toda la vida, Salomón Melgen. Una amistad incondicional que, según la acusación, lo llevó a gestionar visados a novias del famoso oftalmólogo. La solidaridad y apoyo de Melgen está aprobada en esta actividad que es realizar en República Dominicana a favor de la candidatura de Menéndez. En una nota publicada en fecha 19 de mayo del 2010 por el Listín Diario, firmada por la periodista Rachel Reyes, para el segmento de sociales, se destaca un cóctel realizado por el famoso oftalmólogo Salomón Melgen en apoyo a la candidatura del senador Roberto Bob Menéndez. La nota dice, la actividad que tuvo como escenario la residencia del Dr. Salomón Melgen en Casa de Campo, La Romana, tiene como objetivo principal manifestar una muestra de solidaridad a la campaña de Bob Menéndez como presidente de la Cámara del Senado. Cito lo dicho por Melgen al pronunciar las palabras centrales del acto. Para mí, el señor Menéndez no solo es el líder de los hispanoamericanos en los Estados Unidos, sino el líder de los hispanos en las Américas. Menéndez, presente en la actividad, agradeció el gesto de su amigo y de colaboradores. En el coctel estuvieron presentes el ahora diputado de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Simán, y el ministro de Energía y Minas, Pelegrín Castillo. Por supuesto, Primos de Melgen. Para Super Noticias, Priena Almonte.